Mi nombre es Carmen Mildre Camargo, estoy acá para darle las gracias a la Lotería del Táchira por este gran aporte que me está dando de Bolívar de 600.000 para operarme mi ojo izquierdo que lo tengo bastante delicado y comprometido. Mis palabras son en agradecimiento a la Lotería del Táchira por este gran aporte que me está haciendo. Muchas gracias.